Homenajes, venta de saldos editoriales, descuentos hasta el 80% y diversas actividades para promover la lectura, es lo que ofrecerá el onceavo gran remate de libros en el Auditorio Nacional, a realizarse del 11 al 18 de abril próximo en el Coloso de Reforma. Este año se rendirá homenaje a los escritores Juan Rulfo, Ricardo Piglia, Eusebio Rubalcaba y Oliverio Girondo, además de celebrar 50 años de la publicación de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, Blanco de Octavio Paz y Anagnóricis de Tomás Segovia y La Ley de Herodes de Jorge Ibargüen Goitia, entre otros títulos. En esta edición participarán 250 expositores y más de 700 sellos editoriales, informaron los promotores del encuentro organizado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, en coordinación con el Auditorio Nacional y la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, Notimex.